Y el tema del derecho a la privacidad a todos los niveles sigue siendo duramente cuestionado, sobre todo luego de las últimas revelaciones de Wikileaks. Wikileaks dio a conocer documentos confidenciales que revelan cómo la Agencia Central de Inteligencia, es decir, la CIA, nos espía a través de nuestros teléfonos celulares, e incluso a través de nuestros televisores. Así que hoy damos la bienvenida a nuestro experto en tecnología, Juan Guevara. Juan, gracias por estar con nosotros. Juan, platícanos algo, explícanos cómo la CIA logra espiarnos a través de nuestros propios dispositivos, incluso a través de nuestros monitores de televisión. Fíjate que las computadoras, realmente las computadoras y los teléfonos inteligentes son microcomputadoras, son computadoras y hay dos factores importantes para que se pueda hackear algo. Uno es que tenga un cerebro la computadora y el otro es que esté conectado al Internet. Entonces, realmente eso es lo que se necesita para que cualquier cosa sea hackeable. Ahora, siempre hay que tener una cosa importante en cuenta. Todo lo que hay que hacer para que una cosa no sea hackeada es desconectarla del Internet. Si es así, el hecho de que puedan intervenir este aparato es muy difícil. ¿Quiénes son las personas, en términos generales, que corren el mayor riesgo de ser espiadas por estas agencias federales? Fíjate que yo creo que son gentes muy específicas. Yo pienso que no existe la infraestructura en este momento para que lo puedan estar espiando 24-7. Es imposible. La tecnología no existe. Sin embargo, ¿quién lo espía a usted? Bueno, pues Ciudadanos Comunes y Corrientes, la suegra Chismosa, el vecino, etc. Su empleador lo espía constantemente. Cada vez que sube al tollway, eso pasa, porque hay cámaras que están mandando constantemente información, no solamente al gobierno, sino a las centrales de inteligencia. Y toda actividad que usted hace en Internet es espiada y monitoreada. O sea que nadie se escapa. Como dicen en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Y resbala duro. Oye, Juan, platícanos de la aplicación de la semana. Fíjate, la aplicación, precisamente por el tema de los hackings, hay una aplicación que me gusta que se llama ProtonMail. Yo lo tengo. Es un email encriptado gratuito que además está basado en Europa. Por lo tanto, las leyes de privacidad son muy fuertes ahí. Y bueno, usted lo puede descargar y puede enviar emails absolutamente gratis y mucho, muy seguros. ProtonMail. Así es. Muy bien. Juan, muchísimas gracias. Aquí nos vemos. Nos vamos a los tacos. Al ratito ya vamos saliendo. Perfecto.